¡Ay, Dios mío! ¡Abre, a ver! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, no, no, Rocky! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado, Rocky! ¡Ya vengo! ¡Quédate con los niños! ¡Oye, ¿qué pasó? ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡No, papá! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué qué hablas, hija? ¡Mibel! ¡No! 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 ¡Sí, Benny! ¡Sácalo, Benny! ¡Sácalo, Benny! ¡Sácalo! ¡Eh! ¡Maldito blando! ¡Ay, Benny! ¡M Benny! ¡M Benny! ¡Están desayendo! ¡Dévenme aquí, por favor! ¡Dévenme aquí! ¡Dévenme aquí! ¡Dévenme aquí! ¡No puedo creerlo! ¿Qué pasó, Rocky? ¿Están viendo? ¡Marcas 911, por favor! ¡Traigan maldes con agua! ¡Codijas mojadas, por favor! ¡Hay que apagar este fuego! ¡Dévenme aquí! ¡Ven a dentro de la casa! ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué querían? ¿Quién va a ser? ¡Los perros de los brandos! Quieren sacarnos a la mala de nuestras casas, pero están muy equivocados y creen que lo voy a permitir. ¡Por favor, traigan agua! ¡Agua! 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 Seguramente esa mujer te estaba haciendo una prueba para ver qué tan inteligente eres. No, mamá, no me estaba haciendo ninguna prueba. Evidentemente ellos no querían que yo trabajara ahí. Por eso me querían hacer una jugada sucia. Sofía, no hables así de los brandos. La verdad, abuelita. Si no hubiera sido por Antonio, en este momento estaríamos llorando. ¡Ay, hija! ¡Qué alegría me da oírte hablar así de él! Yo siempre supe que era un buen muchacho. De buenos sentimientos. Mal rodeado a veces. Eso es cierto. Pero bueno. ¿Y a qué hora viene a comer? En cualquier momento, mamá. Yo me voy a cambiar. Ya ven. Ya, ya, ya. ¿Sí? Tranquila, mamá. Pero, ¿qué clase de gente haría algo así? A peor. Bien, entiendo perfectamente si después de todo esto no quieres trabajar con nosotros. Al contrario. Si esto no es una señal, entonces, ¿qué puede serlo? ¿Cuándo empezamos? ¿En serio no te importa trabajar con alguien a quien le acaba de aventar botellas encendidas a la casa? A mí lo único que me importa es trabajar donde haya talento. Y en esta casa, eso es lo que sobra. Pues en este caso, muchas gracias. Tranquilo. Exigimos que esos malhechores pongan la guerra. Y acá no nos sacan por las maras. ¿Qué clase de gente hiciste negocio? Mira nuestras casas. Mira las mías. ¿Por qué no es la mía? Ustedes están locos. Eso no fue en contra de ustedes. Eso fue en contra mía. Es el mejor que la... ¡No! ¿Por qué no es la mía? ¡No! ¡No! Soy adicto a las apuestas y me cuesta perder. Soy amante de la vida y de cada placer. Y soy así porque yo pienso que es tan perro el amor. Ahora que llegaste para abrirme los ojos y todo es diferente. Ahora que ya no me importa ¿Qué dirán? Ahora que te tengo es que te tengo que decir es que te tengo que es tan perro el amor. Ahora que llegaste para abrirme los ojos y todo es diferente. Ahora ya no me preocupa ¿Qué dirán? Ahora que te tengo es que te tengo que decir que no es tan perro el amor. ¿Honey? Oye, acaba de hablar Jairo Chaparro. Sí, lo del barrio se complicó. Parece que el hostigamiento fue un poco fuerte y la gente se alborotó. Sí, caray, exigen a alguien de la compañía inmediatamente. A ver, espérame. Ay, Dios mío. Pedro está marcando a la casa, honey. ¡Pedro! ¿Ahora qué le digo? Dile que todo está bajo control. Tranquilízalo. Y no te preocupes que ya sé a quién voy a mandar. A alguien con criterio. Hablamos después. Ok. Tú eres amiga de la gente de San Jerónimo, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Al parecer hubo un malentendido y la gente está muy molesta. Así que necesito a alguien como tú para que me ayude a solucionar. Claro, claro, lo que pasa es que yo tengo un compromiso. Ah, sí, 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 ya sé. Tenías una comida con Antonio. Pero no te preocupes, yo le explico y de seguro que Kelo va a entender. Ok, está bien. La misión de hoy es muy importante para la empresa. De hecho, el mismo Pedro pidió que fueras tú. Por eso necesitamos saber si estás del lado de la empresa. Claro, por supuesto, ¿y qué es exactamente lo que tengo que hacer? ¿Defender a Brando? Allí la gente cree que estamos haciendo cosas terribles para sacarlos de las casas y eso es completamente falso. El chofer pasa por ti en un rato. Por favor, manténme informada de todo, ¿ok? Cuento contigo, ¿no? Chao. ¡Judicia! ¡Judicia! Por favor, por favor, ya cálmense, por favor. Que no ven cómo me atacaron a mí también. Llámalos, Rocky, llámalos para que pongan la cara. Los otros no van a sacar de aquí por las manos. No vamos a permitir que nos echen de aquí como si fuéramos unos delincuentes. ¿No, señor? Claro, ¿qué está viendo? Paco, yo lo entiendo. Que venga alguien de los Brando a dar la cara. Aquí va a haber muerto. ¡Muerto! 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 Parece que ahí viene alguien de los Brando. Apenas supe lo de tu matrimonio y quise venir a verte. Es que hay que tener agallas para hacer algo como eso. Sí, sí, sí. ¿Sufriste mucho? Mucho. ¿Lloraste? Uf, muchísimo. No sabes el dolor. Imagínate, o sea, yo no pienso que alguien haya podido sentir un dolor tan fuerte como este, pero aquí estoy. ¿Y no pienses que en suicidarte? Absolutamente, todo el tiempo. Lo que pasa es que hasta para eso soy cobarde, no sé ni cómo hacerlo, si cortarme las venas o envenenarme o pegarme un tiro, pero luego los sesos en el piso. Tenemos algo en común. A mí me pasa lo mismo, pero con el vómito, por eso nunca lo haría con veneno y no asco. Asco. Eh, yo voy a hacer una llamadita rápido y enseguida regreso. Te espero. Sí, sí. Antonio, ven acá. Regreso. Antonio, ven acá. Mira, si tú no la tratas como se merece, yo voy a encargarte de que Sofía se entere quién sacó su canción de la radio, ¿te entendiste? No serías capaz. Sí, perrito, sí. Así que sé un caballerito y regresa con la mina. Trátala como se merece, vino solo a conocerte. Hay mujeres muy enfermas. ¿Y la llamada? No tiene importancia. Bueno, ¿en qué, en qué estábamos? En lo del vómito, el suicidio, esos detallitos. Cuéntame, ¿y no has pensado en volver a hacerlo? Sí, 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 claro que sí, lo pienso todo el tiempo, pero no por lo del matrimonio. ¿No? ¿Y por qué? Eh, por mi condición. Sí, eh, yo soy impotente. Absolutamente impotente. Además, mis amigos cariñosamente me dicen el trasnochado porque no se quiere levantar nunca. Permiso. No puedo creer, Sofía. Querían que alguien viniera a poner la cara, ¿no? Sí. Claro, pues ahí la tienen. ¿Qué pasa? ¿Van a quemar nuestras casas si te mandan a ti a poner la cara? No, no, ellos no hicieron esto, son gente decente. Ah, decente. Sí, entonces, ¿qué hace usted de aquí en el bar? De paseo, seguramente, ¿verdad? No, no, señor, no estoy de paseo. Vine porque nos enteramos de lo que estaba pasando y muchas de estas casas son de los brando. Solo queríamos saber si había pasado algo. Claro, claro, ¿ya oyeron? Estaban preocupados pero por las casas, gente decente. Sí, son gente decente aunque tú no lo creas.